Garelli, ganador de esta segunda serie de la clase 2, realmente un buen resultado, ¿te aseguró en la primera fila? Sí, la verdad que sí, la última vuelta fue lenta, un entrevero con Fineschi, pero bueno, nada, el funcionamiento del auto es muy bueno, así que seguiremos así y tratar de hacer una buena final mañana. Contá un poco cómo fue la serie y cómo fue ese entrevero con Fineschi. No, y a mí se me tira por afuera y bueno, era casi la última vuelta y se me tiró por afuera en la chicana, yo ya estaba entrando, estaba frenando y bueno, nos encontramos ahí, él la cortó y yo seguí y salí atrás y bueno, después lo pude pasar. Yendo un poco a lo que es la lucha por el campeonato, ¿cómo tomaste esta serie? Mañana alargás con quien es tu compañero y también rival directo en el campeonato. Sí, vamos a hacer una final tranquila, así que esperaremos ver si lo podemos pasar y si no, quedarnos atrás y esperar a la última. ¿Se piensa solamente en sumar o también en ganar? No, se piensa en sumar en realidad, quizás me conviene un poco que cargue Kilo Juan, pero bueno, pero nada, él está muy firme también, así que bueno, la definiremos mañana o la última fecha. ¿Crees que la cabeza fría puede ser determinante para llegar con buenas chances al final en Buenos Aires? Sí, puede ser, pero bueno, lo que es una carrera tiene muchas circunstancias y todo puede pasar, así que nada, esperándose una buena final. Andrés, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte la final de mañana. Dale, muchas gracias.